Ya en Twitch y pues en las aplicaciones de podcast Muchas gracias por los feedbacks Nos estáis diciendo cosas muy buenas Y bueno, también lo que nos ha gustado Y pues bueno, tenemos todo un poco en cuenta Y os agradecemos mucho que nos lo contéis Y bueno, estamos esperando a Edu de Paz Y mientras lo esperamos Vamos a introducir A nuestros señores Colabores habituales, amigos John Molinero, buenas tardes ¿Qué tal señores? ¿Qué tal estamos? Una semana y un día ya O sea, ya es que ya Ya estamos A las puertas Que ya tenemos que empezar a acumular horas de sueño Esta semana Para a partir de la que viene Pues ir un poco más descansados Exacto, habrá que tomarse Con Cano al principio Y bueno, también está desde Granada Nuestro admiradísimo Adrián Cobos, ¿qué tal? Estás muteado, creo Sí, no le he dado Muy buena, pues nada, aquí Y acumular horas de sueño Dice John Yo a cambiarme el horario del gimnasio Para llegar a las 7 Que viene el jueves Y este tipo de cosas Ahora a la 1 Cuando Claro Cuando cambia el horario Y empieza a haber partidos Ya por la tarde aquí Allí son por la mañana Exacto A las 6 O sea, el primero es a las 6 Creo A las 6 y 10 Tenemos un Blue Jays Yankees Nada mal Nada mal A lo mejor ese día no se entrena O se va a las 4 O sea, ya no Luego hablaremos un poco De los De los que van a ser titulares De momento que hay confirmados No todos han confirmado su titular Pero bueno Los Los principales equipos Pues no hay sorpresas Luego Hablaremos un poco más de ello Estamos esperando A Edu de Paz Que Está acabando en su canal Leoni Shiki Está Pues bueno Ahora está hablando de Sumo Y bueno Si os parece Vamos a empezar un poco sin él Y luego ya cuando él se meta Pues Creo que lo está haciendo una raida Adri, tú que eres más joven Entenderás esto de las raids Y todo eso que hacen los Los de Twitch Sí, no Cuando no la raid se nota Porque Porque hay sonido y tal Ya O sea, así que ya Ya cuando ya la raid se verá No te rayo Vale, vale No, no Es que yo sé que es eso Que dices a tus Bueno, en fin A tus seguidores Que vayan a otro canal y tal Y Y bueno Vamos a ver qué tal está la cosa De momento vamos un poco A hablar de los Kansas City Royals Que bueno Hay dos cosas que Han llamado mucho la atención Esta semana La primera es que han renovado A Salvador Pérez Por cuatro años Y 82 millones Y la otra es que bueno Su super prospect O el prospect más esperado De ellos Bobby Witt Jr. Lo van a bajar a las menores Al principio Cumplirá 21 años en julio Pero de momento No va a empezar Con la primera plantilla De De los De los Kansas City Royals Sobre Salvador Pérez Es verdad que el año pasado Tuvo una buena temporada A pesar de que fue corta 2019 no pudo jugar Porque creo que fue tomillón Pero bueno Estuvo lesionado toda la temporada Pero estamos hablando De los mejores catchers De la liga De los últimos 10 años Campeón de la serie mundial Desde el 2015 Y un jugador De los más importantes En su posición de la liga Este dinero Y tanto tiempo Porque ya tiene 30 años ¿Es debido a que Hay una escasez de catchers En la En la Major League Baseball O que realmente van a confiar En él Para los próximos años Para esa reconstrucción De los Kansas City Royals Es el contrato más grande De la historia del club No sé John ¿Cómo lo ves tú? A ver Como contrato Creo que es 4 y 82 millones Si no me equivoco Que creo que son 20 y medio al año Que es parecido A lo de Real Mutuo Algo menos Pero no está Nada mal Kansas City Y al final Un mercado De los considerados Pequeños Pues bueno Puede ser Que no sea sorpresa Que este sea Su contrato más alto Aunque solo sean 80 millones Pero No sé A mí me parece Por un lado La escasez De catchers Ya estamos viendo Sobre todo catchers Que te puedan responder Tanto a la defensiva Como a la ofensiva No hay tanto Ya hemos visto El contrato también Ha sacado un contrato Bastante decente James McCann Este año Etcétera Y yo creo que Tiene un componente Muy grande Muy importante Por los servicios prestados Creo que es El único componente Que queda en el equipo De los De los Royals Bueno Que no ha salido el equipo Porque han ido Y han vuelto Como Wade Davis Greg Holland Y compañía Pero de esos equipos De 2014-2015 Que ganaron Las series mundiales Y Yo creo que Le quieren También en parte Pues agradecer Todo eso Ya sabemos que Kansas City También está En un año En un par de años Que se han dedicado Pues a gastar A A hacer movimientos Pues un poco ¿No? Aperciativos No despidieron a nadie El año pasado Mantuvieron todos los saldos O todos los salarios De De la gente De las menores Etcétera Y bueno También creo que va Un poco ahí Y sí que me parece Un gran movimiento En el sentido De De bueno Tiene una plantilla Joven Con la que quiere Empezar a construir Un equipo Competitivo En los próximos Dos, tres años Y yo creo que Salvador Pérez Se ha demostrado Como un bloque Importante ¿No? Sobre El que construir Un bloque O un jugador En el que puedes Confiar Para que lleve Te dando Más de Trescientos Once Jombrans Bueno De hecho Creo que a la ofensiva Fue de largo El mejor jugador Del equipo Todavía Pues bueno Creo que No es un contrato Que sea Excesivamente Loco Para un jugador De la calidad De Salvador De Salvador Pérez Y que se explica Pues por todos Esos puntos Distintos Eso que comentabas De como Por los servicios Prestados Se hizo el año pasado Con Gordon Con el ex Gordon Antes de continuar Adelio contigo Ya tenemos a Edu De Paz Y vamos a presentarlo Que bueno Nos ha hecho un rey Maravilloso Edu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Muy buenas ¿Me oís bien? ¿O estoy como Ramiro? Vivimos de categoría Bueno Eso ya depende de ti No, no, no Yo soy un tío Un tío serio Un tío En fin Ahí Ramiro Qué crack Ayer me tuve Estuvimos haciendo La fantasy La estuve emitiendo En Twitch Estaba el tío Y me pisó Pero con todo el morro Me pisó algún jugador No sé si Adrede Pero bueno Ya sabéis cómo es Un crack Es Es el eso Con Ramiro Te la puedes jugar Puede salir todo mal O peor Entonces no Ahí te el vino medio Edu Paz Ante todo Muchas gracias Nos ha hecho una raid maravillosa Veo que hay gente nueva aquí por el chat Bienvenidos a todos Quería preguntarte Bueno Estábamos haciendo un Bueno Es que no sé cómo lo llaman Un resumen O una relación de unos resumo Pero ante todo Hemos visto que tu hijo Ha seguido tus pasos Y ha sido campeón De España por equipos De curling Enhorabuena Ante todo Efectivamente No ha seguido mis pasos Él es campeón Yo no Yo no Yo no Yo soy un torceboto Pero Yo creo que nadie me hace Espontáneamente Ser jugador de curling Con todos los respetos No hombre Es verdad que le inculqué yo Si quieres La afición Por el mundo del curling Porque empezamos nosotros A jugar Mi mujer y yo Y es la primera vez Que vino con nosotros Yo creo que tenía Ocho años O una cosa así O sea Imaginaros Era un chavalín Pero bueno Sí, sí Hemos inculcado La afición Sobre todo por el deporte Y mira Cinco años seguidos Ya campeón de España De curling Así que Estoy que no entro en mí Enhorabuena Enhorabuena Estábamos hablando antes De Luego pues Hablaremos un poco De los abridores De Jorraba Los abridores Los estadios Como abraza de personal Porque hay algunos Que han dicho Que van con todo Sobre todo Los Rangers Van con todo Van a llenar el campo Ya tienen ganas también Y estamos hablando ahora El contrato de Salvador Pérez Y estaba hablando ahora Adri Que iba a hablar de Pues qué le parecía Esa renovación Por cuatro años De Salvador Pérez Yo estoy con Jorraba Que es más Por servicios prestados Que lo que pueda dar En un futuro Per se O un jugador Que tiene ya Treinta y dos años Para cumplir Si no me equivoco O sea Le quedan dos Un par de años De prime Y tal Y bueno Al final Sí Es verdad Que Bueno Va a estar cinco años Con la franquicia Gran parte De la Lo que decía John De los recursos A futuro De la franquicia Son de Son de pitchers Entonces tener un Un catcher Que es élite defensiva Como es Salvador Pérez Pues Te va a ayudar muchísimo Pero A nivel ofensivo Ya sabemos lo que puede dar Que Es un jugador Que va a estar en la media Un poquito por encima De la media De la liga A nivel defensivo Pues va a ser élite Y eso para desarrollar pitchers Va a ser fundamental Yo creo que También hay un componente De que Aun siendo un mercado pequeño Va a haber mucho Contrato rookie Mucho contrato muy barato De arbitraje En los próximos años En Kansas Y se van a poder Gastar Dieciocho Veinte millones Sin problemas En Salvador Pérez Y bueno Pues hacen una compensación Un poco por los servicios Prestados Ayudan al desarrollo De la franquicia Pitchers En los próximos años Y ya está Pero Es una buena noticia Al final Que los equipos pequeños Gasten dinero A lo mejor Incluso puede ser Una señal De que En el próximo CBA Les obliguen Y les apliquen Un poco más Si estén empezando A gastar dinero Ahora Quién sabe Edu Como también Salvador Pérez Un poco contrapié ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres pasar ya A los abridores De esta jornada? No Pasamos a lo que crees Pero yo estoy totalmente De acuerdo Con Adrián Me parece muy bien Que los equipos pequeños Empiecen a poner dinero Porque es que si no La brecha se hace demasiado grande Es un poco No sé cómo decirte Parece que hay un montón Unos cuantos equipos 3, 4 Yankees Dodgers Mets Ahora que están Cubs Que son los que Los mercados grandes Los que ponen todo el dinero Los grandes jugadores Siempre van ahí Y entonces Da la sensación De que la brecha Se va haciendo cada vez más ancha Con otro tipo de equipos Entonces Yo Lo que dice Adrián No puedo estar más de acuerdo con él Porque me encanta Que los equipos pequeños Empiecen a poner dinero Sabemos las diferencias que hay Evidentemente Entre unos equipos y otros Pero Todo lo que sea Intentar igualar la competición Pues bienvenido sea Es una señal Para muchos dormidos Muchos equipos Que están pasando Absolutamente todo Ya hablamos de ello En los días anteriores Así que Si os parece Vamos a hablar un poco De lo que ya es Que ya en la semana que viene Estaremos ya en la previa Absoluta Del Opening Day Y pues como es habitual En el Opening Day La gente Pues los equipos Lanzan a sus mejores jugadores Tenemos aquí Unos cuantos equipos Que todavía no han dicho Quien va a ser su Su abridor Pero Pero se puede Se puede intuir Se puede intuir Se puede intuir Perfectamente Si quieres Te pregunto a ti Primero Edu Ya que estás aquí Bueno No hay duda De que empieza Clayton Kershaw Pero es que podría empezar Cualquiera ¿No? Me refiero Yo creo que es un poco Por el homenaje Porque ha empezado Todos estos años anteriores Pero que si no hubiera empezado Clayton Kershaw Tienes a Bauer Tienes a A Walker Bueller Tienes a quien quieras Ahí para Para iniciar Sí A mí me da la sensación De que efectivamente Va a iniciar Kershaw Porque Kershaw es El icono Es la franquicia De la franquicia ¿No? Evidentemente Clayton Kershaw Es un Es un jugador Que Bueno Pues es Es parte Es historia viva De los Dodgers Y por supuesto Va a iniciar El primer partido Porque lo tiene que iniciar Porque no hay otra forma Aunque no sea El mejor Que yo no sé Si ahora mismo Lo es De todos Pero bueno Ya solamente Por lo que es Clayton Kershaw Creo que Que tiene que iniciar La 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 Rotación ¿No? Quizás a lo mismo Pues a lo mejor El año que viene Ya le sea el turno De Walker Bueller Para pasar a ser De Leis No lo sé Pero bueno Este año Desde luego Clayton Kershaw Si el año que viene Sigue Clayton Kershaw En los Dodgers Seguramente Volverá a abrir Otra vez Y seguramente Seguirá abriendo Hasta que se retire Porque es que Al final ¿Qué te va a cambiar? El que te haga El primer día El opening day Es cuando todo el mundo Está viendo la televisión Y todo el mundo Quiere ver Al icono Del equipo Y el icono De los Dodgers Ahora mismo Es Clayton Kershaw Con lo cual Yo creo que Él va a seguir abriendo Todos los años Que siga en En activo Va a seguir abriendo El primer día Por parte de los Dodgers Este año Concilas conmigo Que es un año especial Porque no todos los años Inicias una Una temporada Habiendo sido campeón Claro No, este año Es muy especial Efectivamente O sea Vas a abrir Efectivamente Vas a abrir El primer partido Del equipo campeón Eso es todavía más especial Pero vamos Que aunque hubieran sido Los últimos Iba a abrir Kershaw Sí o sí Ya te lo digo Sin ninguna duda Por no renarnos Con el mismo jugador siempre Yo no te quiero preguntar Primer clash De Titans En la Major League Baseball En ese Mets Nationals Como viene siendo habitual Un tal Jiko DeGrom Que ha ganado unos cuantos Saiyans En los últimos años Y un tal Max Scherzer Que ha ganado Pues un anillo Que a lo mejor Es más importante Que un Saiyans Pero ojo Ya son veteranos Sobre todo Scherzer Pero vaya partido Para empezar Esa nacional Este Que ya hablamos En el programa anterior Que va a estar apretadísimo Sí A mí lo único Que me fastidia De este duelo Es que Lo ha cogido Con ese duel Precisamente por ese duelo Lo ha cogido ESPN Y lo ha puesto A la una de la mañana Para nosotros Ve a las siete De la tarde Pero Por lo demás Sí Es que es un duelo Tremendo Max Scherzer Yo creo Que De los Top Tres De lanzadores Abridores En la década De 2010 En la que acabamos De terminar Seguramente No sé Por momentos Es que era Lo más dominante Que ha habido En la MLB En ese periodo Que decía Contra Jacob de Grom Que Pues bueno Que voy a decir ¿No? Con Dos Los Tres últimos años Ha ganado dos A Youngs Ha quedado Tercero Me parece El año pasado La 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 Precision Vamos El sprint training Que está teniendo Es Descomunal Está lanzando A 100 millas Por hora Con tranquilidad Está Teniendo números Ridículos Esta Esta Este opening day O sea Este sprint training Así que Yo estoy deseando Verlo A ver Yo creo que eran Dos Dos equipos En los que no había Ninguna duda Quién Pero no por eso Lo vamos a pillar Con Con menos ganas ¿No? Así que Yo creo que Por todo lo alto Para empezar Como tú dices Una división Este Que va a estar Muy apretada Pues lo empezamos Ya desde Desde el minuto Uno Adrián A tu división Hay dos partidos Que me interesan Uno es La vuelta De Rodríguez Eduardo Rodríguez Por los reds Se juega Contra los Orioles Por lo que sea Confirmado vosotros Que va a ser Vuestro titular Y Y bueno Los Yan Perdón Perdón Es Mins Es Mins Es John Mins El titular Vale Es que tengo aquí La que tengo abierta Vale Estupendo Y quería preguntarte También Por Ese Yankees Blue Jays Que probablemente Sea Los dos equipos Que luchen Por la división Yankees Un pelín por encima Tal vez Empiezan con Gerrit Cole Aquí en la que tengo yo De la mayor league Y solo oficial No tengo a nadie Todavía en los Blue Jays Supongo que será Ryu No sé si tú piensas Que a mejor Robbie Ray Debe ser Ryu La verdad es que Que sí Que bonito Empezar la división A ver Lo bonito de ser del este Y que no te pilles bien Es que juegas A las 7 de la tarde Que A Si Edu sabe Lo que hablamos Ser de un equipo Del oeste Exacto Edu sabe De lo que hablo De lo que hablo Pero a la inversa Efectivamente Vamos Que Que os voy a contar Bueno Tú puedes madrugar Y lo ves por la mañana Más de una vez Más de una vez Me he levantado Y para desayunar Me he visto Los partidos A mí los partidos Con entradas extras De la conferencia Also oeste Me encantan Porque los puedo ver El final del partido Para desayunar O sea que están genial Más uno a eso Exacto Adrián Bueno Probablemente El pitcher más dominante del año 2019 No, quería preguntarte Por Gerrit Cole Que Si, perdona No, no Eso que lo de Gerrit Cole Y Ryu Pues yo creo que está cantado Que van a ser El opening day Además es el primer partido De la temporada Y tienes a las 7 Y 5 Ryu contra Cole Y a las 7 y 10 A Shane Bieber lanzando Es como que La temporada ya empieza bien ¿Sabes? Es como que Y con público Es como que ya todo Todo vuelve a estar En un plano astral natural De poquito a poco ¿No? Y no sé Como que Ya No solo hay que acumular Horas de sueño Sino que hay que ponerse En modo camaleón Y instalar las dos pantallas Al mismo tiempo Cuatro O las que O las que permitan Tañame el MVP Y creo que todavía Se van siendo como Máximo cuatro Entonces bueno Yo creo que eso Que Y Cole Van a ser los titulares 100% Y bueno Cole Yo creo que ha empezado Que tiene un sprint training Brutal Y que Parte de las esperanzas De los Yankees Es que esté a Esté a tono Todo el año Igual que la de Rive En Toronto Volviendo de Eduardo Rodríguez Y A Boston Pues Más simbólico De que no esté Sale Que Que otra cosa ¿No? Y no Bueno Después de todos los problemas Del año pasado Tan importantes Cardíacos De Eduardo Rodríguez Derivado del coronavirus Es una notición Es una notición Y está llamada a ser a la ley A ver Que dure Que dure Por favor Porque no tenemos mucho Por ahí Edu Un rival divisional Que a lo mejor Os toca un poquito Los talones Que probablemente sea El único que tengáis Un poquito De miedo De estupor Todavía no lo ha confirmado ¿Crees que empezarán Con Blake ¿Empezarán con Hugh Darby's ¿Tú quién crees Que va a poner? Hombre Yo empezaría Con Blake Yo sinceramente Creo que es mejor Que Hugh Darby's Pero Pero por ahí Por ahí O sea Tampoco hay mucha diferencia O sea Pero yo pondría Blake Snell Y yo creo que va a empezar Blake Snell La temporada Pero es lo que tú dices Los padres son Un pedazo de equipo Tremendo Yo el año pasado decía Que Le veía un paso Por debajo De los doyos Precisamente porque Para mí le fallaba La rotación titular Que para mí era Yo lo veía en muchos sitios Sobre todo cuando se enfrentaron En las series De campeonato Si no recuerdo mal Me parece No Las de división Perdón Con los padres Y yo leía en muchos sitios No porque la rotación De los padres Es mejor que la de los doyos Yo miraba y digo Ni de coña No sé dónde se ha sacado La gente Para mí era muy superior La de los doyos A lo de los padres Y para mí era Donde estaban flojeando Los padres Y yo siempre decía Dije desde el principio Que lo que yo creía Que los padres Tenían que mejorar Era la rotación titular Y vaya si la han mejorado Así que Ahora mismo Ya En el bateo Son tremendos Ya lo eran El año pasado Y lo siguen siendo Creo que Este año Van a ser un equipo Temible Para ganar la división Y luego Muy probablemente De aquí es posible Que salga uno De los dos equipos De wildcard Porque el que no gane La división Creo que se va a llevar Las suficientes victorias Como para Meterse en el partido De wildcard Y entonces ahí ya Pueden ser doyos O pueden ser padres No está para nada Decidida esta división Creo que va a ser Peleadísima Pero entre estos dos Los otros tres Me parece que Para quitar victorias Nada más Es verdad que Después de ocho años Arrasando Bueno menos el año Contra los Rockies Que tuvo que jugar Su partido de desempate Parece que este año Sí que pueden haber Dudas de que los Dodgers Se van a hacer con No por nada No por demérito vuestro Sino porque El trabajo que han hecho Los padres Es impresionante Yo creo que es el equipo Que hemos reforzado Esta off-season Y pues hay ganas De ver a ese equipo Sobre todo Al señor Tatis Que bueno Le han dado un poquico De dinero Para los próximos 14 años Que a ver si nos aprovechan El artículo Este de Ken Rosenthal De todo lo que tiene Dentro De movidas Y tal Yo he oído En un podcast antes Un rollo muy chungo De que a la gente Que le tenían Haciendo las analíticas Del departamento de Analytics Y tal Le ponían luego Por las tardes A limpiar la ropa De los jugadores Y no sé qué ¿Sí? Sí, sí Muy turbio Y que Llegado Y que llegaban Los mandaron a Arizona ¿Sabes? Era que O sea Vivir en Denver No Te mandamos a Arizona Hombre Tampoco me quejo Menos frío hace Y más barata Pero llegó Y era como Bueno En Colorado No vivís Vivís en Arizona Ellos trabajaban En Arizona Tenían que trabajar Después Los que se quedaban En Denver Tenían que limpiar La ropa De los jugadores Y todo el trabajo Que hacían Literalmente Llegaba el presidente De operaciones Lo cogía Se sonaban los mocos Y lo tiraba O sea Era literalmente De su trabajo Es que Yo me río Pero por no llorar Porque al final Da O sea Mucha pena La situación Ahora mismo De Colorado Literalmente Los tienen Haciendo Scratch Lo tienen Haciendo Trabajando Sin descanso Para que Después del trabajo Decir Oye no A Wes Davis No lo fichéis De verdad Que es que No merece la pena Y dejarle 18 millones Al año En Wes Davis O sea Increíble O sea De verdad No suena mucho A Monibol Todo esto A la película A la película Sí pero a la inversa Exactamente Pero en este caso Digo Cuando llega la película Y básicamente Se sienta con todo Y dice Lo que diga El gordo Los demás No tenéis ni idea Pues básicamente Lo mismo Ya pero No sé si Tira a tu mejor Jugador Y cabrear A los pocos Que te quedan buenos Es lo más Adecuado El presidente Es súper introvertido No habla con nadie Y es como que La gente Tampoco está en las narices De que no hable con nadie De que no quede con nadie De que no sepan su vida O sea La gente Había jugadores Que dicen Que han estado Uno o dos años En Colorado Y que no lo han conocido O sea Que llegaron allí Firmaron su contrato Con quien sea Y no han conocido Al GM Ni al presidente De operaciones Ni a nadie O sea Que tú vas Juegas Y ya está Es lo que puse En la crónica De Picheo O sea Que Arenado Se podía haber ido Por la puerta Y que a lo mejor Hablan de Me gusta Me gusta Bueno Que es el de El de Yolito Contra Dylan Bundy Ese White Sox Los Ángeles Angels Que son dos equipos De los que se espera Mucho este año Los Ángeles Empieza con su Ace Vamos a ponerlo Entre comillas Ángel Eduardo Por proximidad Te llamo Ángel Estoy todavía La semana pasada Por proximidad Aunque no sea Divisional De Liga ¿Qué esperas De estos Ángeles Angels Esta temporada? Pues mira A mí me gustaría Esperar muchas cosas De verdad Me gustaría Porque creo Que tienen Mejor equipo De lo que normalmente Todos los años Demuestra su Clasificación Tienes A Mike Trout Que es el mejor jugador De la Liga Sin ninguna duda Creo que eso No lo discute Nadie Aunque no se lleve El MVP O sea Eso es indiscutible Tienes A Shohei Otani Que es un muy buen lanzador Y un muy buen matador Cuando está sano Que yo no sé Si a lo mejor El emburrarse En querer hacer las dos cosas No le esté perjudicando Pero eso Los servicios médicos Lo sabrán mejor que yo Tienen Anthony Rendón Que es un muy buen jugador Es decir Tienes jugadores Tienes buenos mimbres Para hacer mejor Mejor temporada De las que hacen Los Angels Pero yo Es que diría Que los Angels Para mí son un equipo Que están un poquito Tocados por la mala suerte No sé cómo lo veis vosotros Porque es que Cuando tienes A uno bueno Se te lesiona O este año Resulta Hombre yo espero Que Rendón Por ejemplo Este año Empiece a funcionar Porque el año pasado Pues fue También es verdad Temporada corta Yo todo lo que pasó El año pasado Lo cojo Muy 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 Y con pinzas Porque en una temporada De 60 partidos Tampoco puedes sacar Demasiadas Cosas en claro Sobre ciertos jugadores Sobre todo Con muchos que han llegado Nuevos Y que se tienen que adaptar Al equipo A los compañeros Al estilo de juego Y demás Yo espero que este sea El año de Rendón En Los Angels Y yo sí espero Y me gustaría Que Los Angels Estuvieran ahí arriba Y peleando Por entrar en playoff Pero creo Lo mismo que decía De Los Padres El año pasado Creo que él escogea El picheo titular Y creo que de ahí Puede ser Digamos un poco El talón de Aquiles Del conjunto De Anahe Pero creo Que se podía ser El titular De las previas Sobre Los Angels De los últimos 10 años Totalmente Totalmente Porque todo De todos los años Que coincidió Con el fichaje Tendrán que cambiar Algún año Se les pasará Lo bueno Y les saldrán Las cosas bien Digo yo No sé Cuando se retire Pujols Sí No, pero yo creo Que es un equipo Que ha estado Muy mal gestionado En ese sentido La planificación Ha sido Nefasta Porque cuando tienes Un hueco Tan, 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 tan Claro Pero tan claro Que la rotación La tienes que trabajar Y sigues trayendo Pues otras piezas Que lo puedes intentar Con Col No te sale Col Pues vete a traer Dos Que te cueste En cada uno La mitad De lo de Col Y no traigas A Rendón Que haces un ataque Excelente Pero si Anotas 10 carreras Y el contrario Te anota 15 Pues Acabas Acabas igual No sé A ver Yo estoy con Mario Hay una causa De efecto Que es llegar Pujols Y de repente Allí No se invierte En picheo Por lo que sea O sea Ahí Exacto Ahí Entonces Por lo que sea A lo mejor Las soluciones Pero claro Después acumulas El de Rendón Y Trout Al mismo tiempo Entonces pues No claro Eso te iba a decir Porque a Rendón Le pagaron Sus treinta y pico Millones al año Treinta y seis Treinta y cinco y medio Era Sí Treinta y cinco y medio Sí Pero tú con los casi Treinta de Puyol Te traes a tres pitchers De diez millones Y joder Qué rotación se te queda Te traes A esos perdidos A ese Zach Gallen De turno A ese Robbie Ray Que no son Eiseis Eiseis Pero son tíos Que te hacen Siete entradas decentes Y joder Yo nunca se me olvida El tuit De Manu Nuestro compañero De pitchers salvajes Que dijo Con lo que se han traído A Rendón Se pueden haber traído A Ryu No sé quién A Willer Y a otro pitcher más Y hubieran pagado El mismo dinero Y dije Fetén Clavado y niquilado O sea Sí, sí Es que Me lo voy a imprimir En piedra O sea Lo voy a tallar en piedra Y lo voy a poner En las oficinas de Anaheim Pero es que Una rotación Similar A la de Cuando menos similar A la de Los White Sox Por ejemplo La podrían haber hecho De un nivel así Yolito Bueno Es prospecto Que lo ficharon En el traspaso este Y tal En sus granjas Pero un Lasley Un Dallas Coy Que el tal Te podías haber traído Y los podías haber puesto Ahí a lanzar Y dijo esos nombres Por poner un ejemplo Que podía ser gente De un nivel parecido Pero Ya que estamos Como son No, que como son Juegan entre ellos Esta primera serie Y sé que a Edu Le encanta la rotación De los White Sox Alguna vez te lo he escuchado Hablar con Pepe Rodríguez Estos White Sox Tela Que no olvidemos Que sigue teniendo La MVP De su liga De la liga americana Y vamos a ver Este año Porque los White Sox El año pasado Fue un poco De aquí estamos Tocaron a la puerta Demostraron que pudieron Llegar a playoff bien Aunque luego le falta Ese empujoncito Ahora 162 partidos Con los Luis Robert Los Grandal Y toda esta gente Ojo Yo tengo buenas sensaciones Con los White Sox No sé tú Edu No, a mí los White Sox Es uno de los equipos Que más me gustan Que digamos Que tengo más ganas de ver Así de claro ¿No? Porque Caray Es que Yo me fijo mucho En las rotaciones Eso también es verdad ¿No? De pitcher Porque yo Soy de los que De los que siempre Creo Perdona Adrián De formación profesional Lo tuyo Totalmente Pero Es verdad Yo soy de los que pienso Que Que los equipos Que tienen una buena rotación De abridora Son los que al final Acaban mandando En las A veces no pasa Pero casi siempre Por lo menos en mi opinión Y caray A mí es que me gusta mucho Yolito Ha Ya explotado Totalmente En Chicago Kykel Pues oye Es muy buen Muy buen lanzador Y Bueno pues Creo que tiene una Buena Lansling Pues también Es un Es un muy buen Pitcher Creo que tiene una buena Una buena rotación El equipo De los White Sox ¿No? Y encima Te han fichado a Lian Hendricks Para hacer de closer Pues Pues bueno Pues me da la sensación De que De que por ahí Lo tienen bastante bien cubierto Pero es que luego Tienen muy buenos bateadores Tienen a Randall Tienen a Abreu Tienen No sé A A A A A A A A A Luis Robert O sea Creo que son Un equipo muy compensado Y que lo han ido además En vez de hacerlo todo Como se suele decir En un año Lo han ido haciendo Poquito a poco Desde O sea Construyendo el equipo En varias fases Y yo creo que han llegado ya Al punto de que ahora Los White Sox Están para pelear Por su división Clarísimamente Así que Bueno Yo es un equipo De los que cuando Puedo Lo tengo así En horario Bueno De España Y tal Siempre que puedo Le engancho Porque Porque es un equipo Que me divierte verlo Las cosas como son Un equipo Game Pass Que se dice ahora Un equipo que si no Tiene Si no está el tuyo Si no juega tu equipo Te lo ves encantado Game Pass de los últimos años Que son Colegas de división Que juegan sin embargo Interliga Bueno Es un Es un Twins Brewers ¿No? Empiezan así un partido Entre ligas Con un Maeda Woodruff A mí Woodruff Es uno de los pitchers Que más me gusta De estos pitchers Que hablábamos de segunda línea De la liga Maeda Año pasó Hizo un temporadón Bueno Ya hablábamos un poco De los Brewers Y de los Twins En su día Pero bueno Es una serie A priori Muy muy atractiva Sí A ver Son dos equipos Yo ya lo dije La semana pasada Sobre todo Con los Brewers Que yo creo Que Han esperado Hasta el final Del mercado Y Ha montado un equipo Bastante interesante Y tienen esa rotación Que a mí me pasa Todos los años Lo mismo Con los Brewers Por lo menos Me ha pasado hasta ahora Que siempre tengo Esa sensación De que no tienen Nada No tienen nada Nombres tal Y luego siempre Acaban rindiendo Y estando bastante Por encima De mis expectativas Y Bootroof Pues puede ser Un jugador De esos No es un Cole No es un Yo que sé Un DeGrom Obviamente Ni siquiera un Yolito Quizás Pero tienen Yo creo que abridores Bastante estables Bastante Que te dan una cierta Seguridad No te van a hacer una maravilla Pero Pero te dan bastante Seguridad Así que Me Me gusta Y Maeda Maeda Es un jugador Que me Que me llama la atención Porque Quizá Es uno De un lanzador Que Si ha tenido Tuvo Cierto éxito En los Dodgers Pero Tuvo bastantes Saltibajos Quizás Porque yo Si no me equivoco Edu Se acordará mejor Pero yo creo que hubo una época Que hasta le estaban utilizando En el bullpen ¿No? Si Estuvo en el bullpen Bastante tiempo Justo antes Y ha acabado Justo antes de irse A Si Si Tal cual Y yo creo que ha acabado Porque Lee Jansen Permite que jugadores Jueguen en esa posición Perdón Perdón Sino que Equipo Jansen Maeda Que Y luego que Maeda El año pasado Pues bueno Tuvo un buen Rendimiento En En Minnesota Bueno Un buen rendimiento Dos setenta De De Era Con Prácticamente No permitía Ningún walk Tuvo un temporadón Y pues bueno Les ha comido la tostada A gente como Berrios O Dorichis Ha marchado Etcétera Pues ha ganado Yo creo Que por lo menos Confíen como suéis Los twins ¿No? Entonces yo creo que es un duelo Le faltará quizás Las luces Y Las estrellas Del De Grom Scherzer Que Que mencionábamos antes Pero que es bastante Interesante Y Yo creo que Indicativo Lo que podemos esperar De ambos equipos Esta temporada Me vais a pegar Pero estaba Digo ¿Quién fue El Saiyau De la temporada pasada? O sea Se me había olvidado Que existía Jamie A ver si de repente Hace como un minuto En mi mente En que Jamie Había desaparecido Es que como se espera Tampoco de estos Indians Como hablamos con Ángel La semana pasada Es como que está ahí Un poco el pobre ¿No? El ostracizo ¿No? Yo he tenido Daños gloriosos De De Grom También en esa posición Sí, sí Yo he vivido Años De que septiembre Era Que todos los partidos Fuesen Para que De Grom Lanzaran las mejores Condiciones Para Para ganar Sus partidos Y hacer estadísticas Creo recordar Su primer Saiyang Casi Creo que fue un 18 En victorias Derrotas Con un 2 de era Es que era imposible Que gestionaran Aquella era un desastre La ofensiva En el primer Saiyang En septiembre Fui yo Estuve en Nueva York Fui a City Field A ver a los Mets Lanzaba a De Grom Estaban cayendo Cuatro gotas Y salió De Grom Del bullpen Porque tenía el asiento al lado Miró Y habló con ellos Y dijo Hoy no lanzo Que con este tiempo No voy a lanzar bien Y le sacaron a uno Del bullpen Un long reliever Un long reliever Y él lanzó Al día siguiente Para Y bueno Qué putada Tío Bueno Luego voy a sindercar Más tarde Así que tampoco estaba mal Bueno Oye No está mal No está mal el cambio Tampoco Adriana Hay una serie Que me gusta mucho Que pues ya Cardinals Reds Flagherty Sobre todo por lo que se han movido Los Cardinals Esta temporada Flagherty ha anunciado Como titular Los Reds todavía No han anunciado A su titular Evidentemente La saliente Sonny Gray Y Luis Castillo Pero bueno Es una serie Con equipos interesantes Un equipo que ha venido Un poco a menos Esta temporada Respecto a las expectativas Del año pasado Y pues esos Cardinals Es que pues joder Han hecho el fichajazo Este Me cuesta el nombre No lo han arenado Yo creo que A ver Yo Es que a las 4 Hay demasiado partido Hay demasiado gallo Porque está Kershow Y Está este partido Pero bueno A doble pantalla Cuando acaben A lo mejor Los Los Orioles Cuando empiece Ya Ya acaban los Yankees Y Y el Primo Twins Pues nos podemos poner este Joder Que guapo está Lo de saltar De un partido a otro Es que está Es que está Increíble Cuando acaben los Orioles Me pongo un Cardinal Reds Es que está Tremendo Nadie dijo eso nunca Cuando acaben los Orioles Un Clemens Pedro Martínez Por cuando acaben los Orioles Oye Es que es tanta elegancia Claro Es el PH ¿Sabes? Cuando estás de resaca Te tomas una cerveza Pues es lo mismo Para igualar un poquillo Claro Exacto No, que aquí recomendamos siempre No nos pagan nada Ni nos invitan a nada Pero la interfaz De la Major League Baseball TV Está genial Y la forma de cambiar De un partido a otro Por lo menos Directamente en la televisión Es súper cómoda Te va saliendo un cuadradito Con el boxscore Que por ejemplo Si un partido Apretar las últimas entradas Lo tienes identificado Se lo ponen en rojo O sea Es una auténtica maravilla Y bueno Suelen haber ofertas A mitad de temporada Que bueno Siempre lo dejamos caer Que a los que estéis empezando En esto A lo mejor os interesa Perdona John No, iba a decir solo Que ya que estábamos hablando De abridores del opening day Que ha habido una lesión Que seguramente Cambia los planes de Arizona Porque seguramente Iban a ir con Zach Gallen Ah sí Y que no Al final no va a estar También ha estado la lesión De Kirby Yates El cerrador de Toronto Que creo que es Tom millones y se perde todo el año Pero la de Zach Gallen Para el tema este Que estamos hablando Sí ha sido ahora Ha sido Y también se ha habido Es una Springer Para Pero para Nada Unos días parece Pero lo de Yates Sí es más Así que día duro Para Toronto Pero en Arizona Sí que les cambia Todo el plan del sprint training Porque pierden a Zach Gallen Que ya hemos dicho aquí Más de una vez Que será de los abridores Más infravalorados De la MLB Pues sin lugar a dudas Pero bueno Tienen allá Un tal Madison Van Garner Que bueno Edu por división Lo conoce bien Ya en sus últimos años En su ocaso Pero bueno Sigue siendo un pitcher legendario Mira Una de las cosas Sí fue Fue uno de los pitchers legendarios Pero vamos Está Ya muy de capa caída Y una de las claves De todo esto De ver dónde está Madison Van Garner Yo ayer Y yo aunque estuvo conmigo Estoy más haciendo Es que apareció Al fondo Al fondo Cuando ya habíamos acabado Prácticamente De hacer Todas las Las elecciones Y tal De repente Allá al fondo Aparecía Madison Van Garner En el puesto Cuatrocientos y pico Y tú lo mirabas Qué triste ¿No? Qué triste Qué triste Qué triste Lo que ha sido este hombre Y mírale Dónde le tienen colocado Ahora En una fantasy Eso No deja de ser un juego Y todo lo que tú quieras Pero eso dice mucho Sobre cómo estaba Ahí te das cuenta Edu Que te vas haciendo mayor No lo digo Yo personalmente Cuando empezaba en los fantasy Que John Lester Era el tal Y ahora ves que con los años Un tío que sigue en la liga O Puyols Puyols ahora lo puedes elegir Perfectamente En la décima ronda Y dices Coño Pero qué hace este tío aquí Si es el mejor Primera base Para muchos de la historia ¿Sabes? Es que Pero choca Choca Que van pasando los años Y estos jugadores Se siguen manteniendo Y es que Es un jugador Que ha pasado Pero bueno En una fantasy Y lo cogería En la primera ronda Prácticamente En la segunda Como mucho Y ahora prácticamente No lo coge nadie No lo escoge nadie Para su equipo Porque dices ¿Para qué? Si no da O a lo mejor Bueno pues mira Si me queda uno Ah Bueno pues lo voy a coger Pero bueno Para tenerlo en el banco No para que te juegue Habitualmente ¿Me entiendes? Pero bueno Es lo que dices tú Mario Es ley de vidas Nos hacemos Es ley de vidas A no ser que seas Nesol Cruz Que da igual los años Que tenga Vas a jugar mejor O Adam Wainwright Que también Bueno Lleva tres años Retirándose Y cada año Juega mejor No sé Como este año Pero bueno Muy fan del bueno De Adam Si os parece Si queréis comentar Algún partido más Pero bueno Creo que los más importantes Los hemos comentado ya Para no aburrir al personal Vamos con la Buena noticia De que ya Casi todos Esos estadios Bueno Está el problema De los Blue Jays Con Canadá Que van a jugar en Florida Y tal Ya lo comentamos Anteriormente Pero casi todos los estadios Van a empezar a tener público Los Orioles Hablábamos antes Fuera de micro Con Adrián Están sobre el 25% Y los Rangers Han tirado la casa Por la ventana Los Rangers Han dicho Que para el opening day Quieren el 100% Completamente Supongo Con unas medidas de seguridad Exageradas Pero van a llenar Aquí El tema ¿Pero qué medidas de seguridad Puedes tener tú La medida de seguridad O sea Esa es la medida de seguridad Claro Sí Pero bueno Texas En general El estado Siempre va un poco A su ritmo Así que No sé Si tenemos aquí En pantalla Una noticia de Atleti Que Tirando para abajo Estará La gráfica Ahí vemos A los Bucks Sobre 12.000 fans Y tal Bueno como veis Una buena noticia Después del año pasado Con todo lo que pasó De Hasta las series mundiales Prácticamente no ver a nadie Pues bueno Una gran noticia ¿No? Sí A ver Yo creo que cualquier cosa Que sea Sobre todo Por lo que indica De que se va superando La pandemia Y tal De que se va avanzando Y más que nada En ese En ese sentido Pero sí Gusta ver También También porque Como espectador Aunque sea desde 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 casa En la tele Pues Te cambia totalmente La experiencia De ver un partido Con público Sin público Tal O sea El año pasado Al principio La novedad De sí Oír a los jugadores Darse instrucciones Gritarse Tal Pues sí Al principio Era divertido Pero luego Era un poco Hasta triste Al comentarista De pie de campo Ahí en la grada El solo Aburrido No mola Y bueno Recordar que A Strasbourg Lo expulsaron Porque pues Blasfema un poquito Al árbitro Y como se oye todo Pues Dijeron tú El que está ahí Era Stephen Strasbourg Que no jugó El año pasado Que se puede O sea Ahí veo que Quitando los Rangers Todo anda en torno A 9.000 10.000 12.000 Espectadores No sé Yo creo que Para el béisbol Es prácticamente Cantidades normales ¿No? Muchas veces Hemos visto partidos Durante la temporada Regular De miércoles A la una del mediodía Que hay esa cantidad De De gente ¿No? En Tampa No han visto 10.000 espectadores Juntos Desde Desde Vamos Yo Adri Si me permites Hacer el chacarrillo De que bueno Permiten la mitad En vuestro campo Pero No sé si Claro Pero la mitad Es Día Día De lujo O sea El 4 de julio Llegamos a la mitad Esa Ahí treima en China Y yo diría Coño Como si no me hubiera ido El año pasado O sea Todo está igual Exactamente Es como Hemos puesto caso Eso Literalmente A ver si llegan El primer día Ven el esto Y dicen los jugadores Hostia Pero no jugábamos ya Con público otra vez Que siguen las gradas Que están con los casados Estos del cartón Con las fotos de la gente Que bueno Si todo va bien Esto irá a más Y no irá a menos Porque sí que he oído Hablando un poco de sociopolítica De que Estados Unidos Quiere para el 4 de julio Evidentemente Su fecha señalada Su fecha de la independencia Ya tener No sé Si era un 80 o un 90% De la población Por lo menos con una dosis Joder Estaría muy bien Igual Igual Van disparados Entonces yo creo Que sí Su objetivo Y ya sabemos Creo que ya lo comentamos Pero ya sabemos Cómo son en Estados Unidos El 4 de julio Como fecha No tan tan señalada Pues seguro Que van a hacer Todo lo posible No sé si llegarán A hacer todos los estadios Al 100% Pero 75 quizás Lo bonito que serían Los Washington Nationals Que creo recordar Que siempre juegan en casa El 4 de julio Joder El campo lleno Tío Eso sería una maravilla Joder Sería una absoluta maravilla Ahora También me está gustando mucho Un artículo de Athletic Que veo que hacen Especial hincapié En si se puede meter comida o no Que es punto fundamental Siempre En ver partidos De béisbol Ahí en En los estadios Béisbol en directo Sin comida John Tú lo sabes Eso es Vamos No No Directamente no Pues sí Vale Pues si queréis ahora Bueno Es que De los campos No hay más que hablar Quiero decir Eso no es Es decir Estas son las cifras Y bueno Esperemos Como os he dicho Que vaya nada más O sea Que vaya más La capacidad O sea Que permitan cada vez De vez en más Cuanto Poner a más gente Volver a una normalidad Absoluta Y John Vuelve a ser el nombre De Lindor Tú aquí como experto En la materia ¿Qué pasa con Lindor? Macho No lo habéis fichado Ya está un rato tranquilo Ya la temporada que viene Ahora hay que Ahora hay que renovarlo Para ver A ver como No Para lo que se ha dado Que va a decir Que merezca la pena Luego siempre puedes Volver a pujar Por él en la agencia libre Pero bueno Por sacarle El máximo partido posible No sé Se sabe que Ahí andan Están hablando Mucho El jugador Quiso al principio Esperar un poco Yo creo que con toda lógica De decir Nada pues Conocer yo bien la franquicia Cómo va a funcionar Que la franquicia Me conozca a mí Pero bueno Ya se sabe que están hablando Están hablando mucho Se está hablando Que los Mets Ya le han ofrecido 300 millones Él pide Alguno más Se está hablando De 340 Por ahí Depende ¿No? Fluctúa entre 340 A 360 Los Mets Todavía van a tener Que subir un poco Seguramente El tema es Que Que Él ha puesto Como límite Total El opening day Que si empieza la temporada Él no va a negociar nada Y veremos Entonces los Mets Sí que tienen esa tensión En la próxima semana Se tiene que Saber algo Y Veremos Las cosas pintan bien Con Conforto Por ejemplo Pintan mucho peor Porque Los Mets Sí que le han hecho una oferta Pero parece que están lejos De lo que quiere él Encima Conforto Tiene a Boras De agente Que Sus palabras favoritas De todo el diccionario Es una agencia libre Pues Y para mí Todo para mí Hacer el egipcio Y No sé Parece que está lejos Y que pinta muy difícil Él Ha dicho que prefiere Le faltan manos A Scott Boras Para los que nos estéis Escuchando en podcast Él está haciendo el gesto De A la saca Vamos Y Pues sí Pues parece que está Complicado Él no ha dicho Que no vaya a negociar Durante la temporada Pero que lo prefiere evitar Y ahora mismo Parece que es Factible Que se renueva Lindor Y Conforto vaya A agencia libre Pero vamos Está ahí de momento la cosa Pero de 320 millones No lo va No lo va a bajar nadie Yo creo Y bueno Como Edu está aquí Y pues eso Es un hombre feliz Porque su equipo gana partidos Y los gana bien También hay un Señor Que En su caso Ha hecho este verano A la saca también De forma notable Que es el señor Trevor Bauer Antes estáis comentando Adri y John Que han salido unas normas Que quieren hacer Que bueno Un poco Limar un poquito Estos trucos Que hace Trevor Bauer Que lo hacen tan famoso Tan conocido Pero antes de empezar por ahí Quiero preguntarle a Edu Que qué espera De Trevor Bauer Si va a ser un Trevor Bauer serio Ante la posibilidad De poder ganar un campeonato Con este equipo O vamos a ver al Trevor Bauer Más youtuber Más chafardero Más Pendiente más De lo que pasa Fuera del campo Que dentro del campo Yo espero las dos cosas Es decir Yo creo que Trevor Bauer Es un Muy buen Es muy buen jugador Pero yo creo que no va a dejar Su 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 Faz De youtuber Y de Le gusta Porque a él le gusta Es así Igual que en su momento Pues Pegó un tajo en el dedo Como andar Haciendo el gilipollas Con un drone Pues Cuando estaba en Cleveland Y lió la que lió Y todo así Pues él es así Porque le va Le va la marcha Yo ya le he visto Pues muchas veces Cuando sale Ahora que he estado viendo Partiditos del Spring Training Alguno he visto De Trevor Bauer Y cuando acaba Su Elimina a los tres Él sale con ese gesto Que hace tan Así Haciendo el bobo ¿Qué le va? Le va a él Le va la marcha ¿Qué queréis que os diga? Es que Querer cambiar a Trevor Bauer Yo creo que es prácticamente imposible Y además Que os diga A mí me da la sensación De que este hombre Se está preparando su carrera Como youtuber ya Para el futuro Para cuando se retire Entonces no No lo va a dejar ahora Bueno Si él debe de tener 300 negocios Por ahí abiertos De distintas cosas Y aparte Cobrando 40 millones al año A ver quién le dice No, no No juegue O sea No Subas videos a YouTube Que no lanzas mañana Presente usted el aval Y además Con el up out Que tiene cada año Imagínate Decir que no me quiere ir Me marcho Y se acabó Ahí no va a tener ningún problema Tiene libertad total y absoluta Básicamente Para hacer lo que le dé la gana Pero yo creo que los Dodgers Lo tienen asumido Al final los Dodgers Van a decir Mira Todo lo que te dé la gana Pero cuando estés en el montículo Elivíname tíos Elivíname gente Y gáname partidos Y ya está Y punto y final Por cierto No meto goles Un poco Esos jugadores Que tenían que salir Para Bueno mira El fútbol Adrián lo sabe bien Tenemos a Gronkowski Que parece que cuando sale de fiesta Pues Luego rinde mucho más Y todas esas cosas Pero bueno También tienes que tener talento Y ser Ser bueno Bueno Por cierto Nos preguntan En el chat Si querías decir eso John Que cuando va a jugar Robinson Cano Mira Sí bueno Ya lo ha puesto Adrián también Se pierde todo el año Porque creo que es su segunda sanción Su segundo positivo Y es una sanción De 162 partidos Entonces Al haber sido en la offseason Pues se pierde toda la temporada Y los jugadores Que dan positivo Tampoco pueden jugar En la En la post temporada Así que la temporada 2021 Estará De descanso Cano Creo que ha estado jugando En la En la liga de invierno De dominicana ¿No? Me parece Pero Me parece que sí Me parece que sí No sé A quien se le ha visto Pedir inciso Que siempre hay que nombrar Al más grande Al más literal Al señor Bartolo Colón Se le ha visto lanzar A chiquillos A una velocidad Que dices Joder Si le pega al chaval Lo Lo retira O sea Lo retira de la vida Y se le ha visto Hablar con Ras También Contra los chiquillos Hay algún vídeo En un campo de tierra El vídeo este de Boris Johnson Que está jugando Con los niños Al rugby Y está Pues ese es Bartolo Colón Jugando Ahora Es como Es un tío que Ha ganado un side young Y le lanza A 90 millas Además vi el vídeo Que dice Todavía mantengo Las 90 millas Digo Es un niño de 14 años Lo que tiene delante Eres consciente Aquí Martínez Almeida También le tiró Un penalti A un chaval Que vamos A reventarle Hablando de bolas rápidas Hoy es un día importante La historia del béisbol Hoy se cumplen 20 años En la que En espacio-tiempo Confluyeron Una pelota rápida De Randy Johnson No de otra persona Sino de Randy Puto Randy Johnson Con un pajarito Que el pobre Pasaba por ahí No sé si iba A conseguir comida Para sus hijos O lo que sea Pero hay varios artículos Ahí Claro Es que son 20 años Pero bueno Para los que no hayáis visto el vídeo El pájaro Evidentemente No lo pasó bien No sé si queréis comentar Esta cosa tan curiosa Que nos regaló Aquello fue bola Fue strike ¿Cómo se...? Supongo que ha robado el pitch Te puedes creer Que nunca se me había ocurrido Pensarlo Eso debe ser el pitch anulado No sé si existe Eso no debe valer Hombre Strike, bola Si te no iba para allá A ver Yo creo que bola Porque no ha llegado Al guante del catcher Se ha quedado Claro Bola muerta El segunda base Puede correr a tercera ¿No? El muerto el pájaro Vamos La bola no El muerto el pájaro Yo creo Yo creo que aunque Hubiera un tío en tercera Para anotar Era pretemporada Vamos a decirlo No era un partido de liga Yo creo que te quedas tan flipado Que es que no te mueves Y bueno Hay un artículo de Athletic Que Sí, que han sacado algo ¿No? Sí, han sacado un artículo El testimonio de toda la gente Que lo vio en directo Y dijo Pero esto es increíble O sea Es que Es que es imposible Joder Es que aunque saltes Una bandada de pájaros Ahí De al lado Es que No sé Es algo tan curioso Que No sé Pero bueno Historia del béisbol Pero es que fue Randy Johnson Lo que yo digo Es que fue el tío Que más rápido lanzaba De la liga Casi No era un Relevista random De estos que juega Tres partidos De toda su carrera Es No sé Es un poco la nota cómica Del día de hoy Así que Nada Bueno Chavales Tenemos un Excel Bueno Por comentar Lo de Bauer En un segundo Lo de las normas Esas que han salido El tema Es que Había filtrado Pasán Un memorándum Que ha enviado La MLB A los equipos Informando De que bueno Se van a tomar Ciertas medidas Para que Los lanzadores No puedan Modificar O añadirle sustancias A las pelotas Que les ayuden A conseguir más efecto Más spin rate Etcétera De hecho que van a utilizar Statcast Para ver si se modifica El spin rate Etcétera Van a estudiar Todas las pelotas Que saquen Del partido Se van a estudiar A ver si tienen Alguna mancha Alguna cosa Alguna modificación De cualquier tipo Que yo creo que viene Todo esto De dos cosas Uno es Un paso más En este proceso Que yo creo que quieren hacer De eliminar Los three True outcomes De strikeout Base por bolas Y home run Ya se ha hablado De que se ha modificado Un poco la pelota Para que vuele menos Etcétera Yo creo que quieren Que no tengan Tanto control Tanto spin rate Los lanzadores Para Pues para que no puedan Conseguir home runs Tan fácil Que los jugadores Puedan batear Poner la bola en juego Que haya más defensa Más movimiento en bases Etcétera Y en ese sentido Se supone que también A cortar partidos Pero yo creo que También viene un poco Del señor Trevor Bauer Y sus vídeos En Youtube Que mencionábamos Hace poco Un bocador Es un infante Terrible Tío Es que tiene vídeos En su canal de Youtube Que os lo recomiendo Porque la verdad Es que es muy Muy interesante Está muy bien Tiene muchos vídeos De técnica De lanzamiento Etcétera Que analiza Estudia Bats Etcétera Está muy bien Pero tiene vídeos Que muy al principio De los más antiguos Va directamente Está en una universidad Creo no sé si en Colorado O algo así Dando una charla A unos chavales Y les lleva Una pelota Y un bote De una especie De pegamento Que se utiliza Para ponértelo en la mano Y que la pelota Se te pegue todavía Más a la mano Y que coja más efecto Etcétera Y básicamente Este año Solo le ha falto decir Que el Saiyan Lo ganó el año pasado Gracias a todas las sustancias Que tenía en la mano Para controlar la pelota Claro La MLB Sales públicamente Diciendo Me río de la MLB De las normas de la MLB Y voy a lanzar Como me dé la gana Sobre todo viniendo De un momento En el que se ha crucificado A los astros Por hacer también Sus Sus trampas Pues la MLB dice Pues para rato Y los Dodgers además Que son los que Claro Como perdieron las series mundiales Pues Sí Entonces pues no sé Ya se había hablado Yo creo que lo hemos comentado Aquí también De que Era muy curioso Como había bajado El era de De Bauer El año pasado De cuatro y pico A dos Dos y pico Y tal No sé Veremos Pero no me sorprendería Yo lo he puesto antes en Twitter No me sorprendería Que el salario Y el era de Bauer Empiecen por el mismo número Así que Veremos Veremos A ver Pero yo creo Es un poco General Con el objetivo Ese de De que se pongan Más pelotas en juego Y Bauer De hecho En el tuit De Pazán Si miran los comentarios Abajo Son todos gifs De Bauer Enfadado Así que Tendrán unos cuantos Bueno Ahora para los que estáis En el chat ¿Cuántos somos? En verdad Son siete Vamos a hacer un juego Tenemos aquí un Excel Muy chulo Vamos a hacer nuestras previsiones Y luego pues esto ya Pues dentro de Dentro de siete meses Nos lo sacáis en un Out of Context Y a ver las que En el iPad de la rusa En el iPad de la rusa Sí señor Sí señor Están negociaciones Están negociaciones El El podcast Exactamente Que son para quien los quiera Un buen trabajo Vamos si os parece Los que estéis en el chat Y queréis colaborar Pues Si hacéis fuerza Exactamente Y somos un equipo Todos Todos Vamos si queréis Aquí por 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 Yo creo Yo creo que se podría Empezar por poner a Baltimore Pittsburgh Colorado Y Detroit Últimos ¿No? De su De sus divisiones Y eso que no Que adelantamos Si alguien tiene algo Con Getar No, no Ahí van Ahí van Ahí van los Marlins Ahí van los Marlins Ahí van los Marlins Ahí hay dudas Ahí hay dudas Ahí hay dudas Que están los Phillies Claro, claro Espérate Que me he confundido Entre Nacional Centro En fin Yo no sé Qué me pasa Nacional o este Evidentemente Los Colorado Rockies Y creo que aquí No hay mucho Que comentar Claro O sea Primero Vamos a poner Los Pirates Que ya he estado aquí ¿No? Ahí los Pirates Sin duda Aquí los Rockies Y en el este Pues Match No 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 Bueno Tampoco me sorprendería Tampoco me sorprendería ¿Cómo era Bastard Champion? ¿Cómo era Bastard Champ? ¿Era eso John? Sí, sí Pero ahora me sorprendería Que den positivo 3 Se lesionen 5 Y acabe Pues eso Lanzando Betas A ver Poniendo también Los de Sabermetrics A lanzar Como en Colorado Como en Colorado Es que estaba Estaba el bueno de Vicente Comentando En el este En la americana En la central Yo creo que Detroit No, último Sí Sí Porque lo que quería comentar Con el movimiento De Salvador Pérez Solo por ese Solo por ese gestito Ya merecen Que por lo menos No se han considerado Los peores Y en la nacional este Ojo, eh Ojo A ver Yo creo que Puede ser Miami Sí, yo creo que sí Pero no me sorprendería Que algún equipo Se lesione un par Y entre un poco En espiral negativa Sobre todo Filadelfia Miami Miami o Philly Seamos honestos Pero Miami Yo creo que es el que Tiene más puntos Para estar ahí Yo pondría a Philly Por tocarle un poco Luego a Ramiro Que se lo merece Un poquillo a veces Edu, ¿tienes algo Que decir aquí? De Philly Marlins Es que va a estar Muy peleado No sé Braves A lo mejor Braves Ponemos Braves Controlear No sé nada Señor Javi Yo Os voy a decir Una cosa, eh Yo creo que A lo mejor Soy muy osado Pero para mí Los Braves Van a dar la división En este Sí, no Yo también creo Sigo pensando Sigo pensando Que tienen el mejor Equipo De la De la este Con probablemente Los metros Muy cerquita Pero para mí Atlanta A día de hoy Para mí, eh Siguen siendo los Sí, no Eso va a ser ahí La duda Yo en la En la americana oeste Me va a perdonar Francesc Pero creo que los Mariners Creo Me temo Me temo que sí Rangers Estáis ahí también Rangers Sí, verdad Que yo Rangers Muy dejaos De la mano De Dios Pues va Unos Rangers ¿No? Habemos 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 Pues si vamos a fallar Igual Vale, vamos a los cuartos Bueno, no se sabe Nunca Bueno, en el Este año En el bracket Del March Madness Al segundo día Ya no había ninguno En todo el mundo Que hubiera acertado Es increíble Exacto Con millones Millones y millones De personas Que es increíble Como yo no lo sigo El March Madness Que hubo Sorpresas Haces un bracket Con los 64 equipos Creo que son Y Y eso Al segundo día Que fíjate Se hayan partidos por jugar Ya no quedaba ninguno Que lo había clavado Normalmente tardan más Llegan hasta unas Cuartos Creo y tal Que ya pues Pero joder Es complicado Es complicado Vamos con los cuartos La americana Este Blue Jays ¿Qué? Blue Jays Red Sox No, Red Sox No creo, ¿no? Red Sox Red Sox No tienen lanzadores Para el que me pese Red Sox Sí, Royals Royals Mariners 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 Philly Philly's 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 Red ¿No? Cincinnati Yo creo que Red Yo creo que Red Red Para mí Y aquí Giants Diamondback Diamondback Yo creo Giants Uf Depende Es que la previa Que hicieron de los Giants Para picheos El chico este que la hizo No se me olvidó el nombre Me pareció tan buena previa Que oye Semi Voy a seguir a los Giants Este año Un saludo Che Estuvo de categoría Ahí con Paralelismos con los Beatles Y tal Me gustó Yo voto D-Bucks No sé si vosotros tenéis Yo Diamondbacks también Porque sobre todo Creo que lo de Galen No es que vaya a ser muy grave Pero bueno Si le pierdes un poco Y hay muchas dudas Con Quétel Marte A ver qué cara da Y tal Y después de Galen Tampoco hay mucho Así que Creo que están ahí más Ah pues americana o este Americana Athletics Para mí tanta Perdón Ah o este Perdón Ah ese ese Perdón Estoy olvidando lo este Tampá 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 La central Indians Debería ser Indians No estamos arriesgando Nada en absoluto No estamos arriesgando No te iba a decir No pasa nada No pasa nada Ahora Ahora no tiramos Arriesgar En esta los astros Terceros Astros terceros Tampoco me extrañaría tanto Yo voto que sí A mí no me sorprendería Porque los Los Athletics Siempre quedan segundos Da igual el año que sea A ver si que es verdad Que Astros Tienen gente Terminando contrato ¿No? Que pueden estar ahí más Creo que Carlos Correa Correa Bergman No te puedes aclarar Pero sí Grinke Verlander 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 no juega ¿No? No hay contrato Pero sabes que Me refiero que toda la Eso no te acabo Ah vale vale Sí sí Acá con un gol Pero la rotación Grinke Ojito Dorichi Es que a mí La rotación De los Angels Me da tanta pereza Sí Ahí lo das entre el primero Y el tercero Porque el segundo Son los Athletics Seguro O sea El segundo Claro El segundo El agua moja El fuego quema Y los Athletics Segundo Y wildcard O sea ya está Bueno Yo os digo una cosa Habláis de arriesgar Pero yo Al poner lo que Lo que os parezca bien Pero yo arriesgaría Tanto que pondría Primero a los Angels Segundo a los Athletics Y tercero a los Astros Fijaros si abriendo ahí Yo es que pienso esto Pero A ver si no Hay que matar Sabes Sí Si es por meternos Con la gente Que se cabree la gente Con nosotros Exacto Que no nos escuchen Astros terceros Venga me gusta Me gusta Terceros en el este Nacional Esta es complicada Yo creo que La Nacional este Es complicada Yo creo que Para mí Washington Sí Porque yo creo Que la rotación Le va a fallar En algún momento Ahí se le va a lesionar Gente Y va a acabar Lanzando y horros Y Más partidos De los que Les gustaría Así que Vale Pues Central Yo Caps 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 Es que veo A Brewers Y a Cardinals Muy por encima Y más completos Y Giants Me lo pregunto Luego puede haber dudas Entre el primero Y el segundo De la Nacional oeste Pero Pero que tercero Vamos Vamos que va a haber Una brecha Ahí de partidos Exacto Aquí O eso Blue Jays Perdón Aquí Blue Jays Seguro Es que yo me fío Tampoco de los Giants Y las lesiones Claro Es que sabes que me pasa Que a mí me pasa Que Giants Yo les veo acabando En cualquier sitio Entre primero y tercero Si todo ello se mantiene sano Más o menos Y David García Clark Smith Y tal Cuando les tengan que subir O cuando les suban Rinden bien Acaban primero seguro Pero a poco que es Tanto ni yach Empiecen con lo suyo De Me duele tal Me duele no sé cuál Y tal Es que Gary Sánchez Pues esté como en 2020 Pues es que pueden acabar Terceros perfectamente también Va Más convencido John Blue Jays primeros Yankees segundos Va Me gusta Me gusta Vamos adelante Venga Central Americana Segundos Uy Joder Medio americana Perdona White Sox White Sox O sea Yo creo que ganan Los Twins Yo creo que los Twins Van a ganar la división Llevan muy buenos Pero bueno Yo creo que los White Sox Muy completos Muy Que luego en la previa Dije que ganan los White Sox Pero como aquí Para apostar ya Pues tú Uno siempre piesta Si los White Sox La rusa Son capaces de entregarse la hostia Es que Es que me lo creo Es que puede ser el Vasco Es que yo creo que Pueden ganar Pero el Vasco El Vasco absoluto Esa temporada Puede ser de los White Sox Pero la rusa va a durar un mes Porque va a decir que Está muy cansado Para viajar Y le van a poner a otro Y ya está Por los Twins Por cierto Adri Adri Si quieres en la Wild Card americana Pon ya los Athletics Y perdiendo Claro No pasan No adelanta acontecimiento Nacionaleste a los Mets o Braves Me vas a perdonar Pero los Mets Si, si No, yo también lo creo Brewers No, aquí Brewers, si No hay Si, pero ojo Exacto Va a estar muy cerrado Para mí padres A mí no me hagáis caso aquí Porque yo Aquí Yo en segundos digo padres también Yo creo que los Dodgers Son muchos Dodgers Y van a quedar primeros de división Segundos padres A ver, que van a acabar O sea, que van a acabar segundos Pero va a ser, no sé 103 victorias Y 101 Algo así Sí, no, está claro Está claro Como no peguen un petardazo De perder dos series seguidas Contra ellos mismos O sea, contra los Dodgers O sea, me refiero entre ellos Que no creo que pase Vale Y ya quedan los campeones de división Hay que rellenar los slots Braves 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 Cardinals Dodgers Cardinals Dodgers Dodgers Blue Jays Me gusta Me gusta Blue Jays Twins No, Twins no, joder Y Angels Y Angels Venga, bien Bien Bien, chavales Bien Wild Card Esto va a estar guay, eh Sí Los Athletics Sí Y los Yankees Sí, yo creo que los Yankees Sí Además, los Twins con Octubre Están tan tristes Su relación Que Pero Van a acumular victorias Ahí contra la parte de abajo Contra Royals Tigers Bueno Pero Is también Contra Rangers Escucha Yo Tiene más sentido Un Twins Yankees Un Twins Yankees Que un Ace Yankees Pero como los Ace Siempre van a la Wild Card Es algo sistémico Y no pasan ahí No pasan Yo no soy un hombre de tradiciones Pero la única De las pocas que me gustan Es los Ace en la Wild Card Entrando por Segundo de División Siempre Es que Es ahí perdiendo Es como mi tradición Desde que salió la película Desde que salió la película Es la tónica general Yo me acuerdo Una Wild Card De los Athletics Lanzando John Lester Que se fue a mitad temporada Que fue algo muy extraño Y perdieron Tío Contra los Royals Creo que fue Contra los Royals Sí En extra innings Es que ni siquiera Son capaces de rematar Yo creo que Ace Es como Yo que sé Como los toros en mayo Tío Es Es Madrid Es Es octubre Tío Ace es equipo de octubre Pero un día Ya está Madre We're Mets National Caps Giants Quien entra en la huelga Padres 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 y Mets Padres y Mets Sí, yo creo que sí Aunque bueno Briwell ya en un par de años Seguidos yendo Bueno Antes de la Todo este colapso A ver qué pasa Vale Pues quién es el seat 1 De la americana Yo creo White Sox De la americana Sí Sí, yo creo que también White Sox Vale Voy a poner ahora Blue Jays y Angels Sí Y ahora pregunto ¿Quién es la wild card? Yankees Yankees Es que es un partido Piensa que lo va a lanzar Garry Cole Y joder Es que O piensa Pero si no se lesiona Y todo eso Dodgers 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 En primera Edu Partido ¿Cómo los Dodgers Padres en primera ronda? Como el año pasado Perdón Es que es lo mismo Sí, sí En serie de división Pero Pero en cuál card A un partido Le metes a A DeGrom Ya Pero también Los padres ponen A Darby's Cuatro entradas A Blake's En el cuatro entradas Me voy ¿Dónde está el otro? Hay un equipo Cuatro y se acabó Jamás Aquí a pechear A pechugar Hasta el final Oye Perder en la huelga Contra los padres Tampoco es un desastre Bueno Aquí ya se pone interesante Sí Aquí ya se pone muy interesante Mira En la gente Del chat Que es sabia Y ha empezado a hablar Cuando os habéis metido Con los mates Que lo veáis A ver Si quieres Revisamos la votación A ver Yo creo que van a pasar Los padres La gente es sabia Pero como De verdad Hemos dicho Que nos deberíamos influenciar Exacto Pero como aquí estamos Por los loles Que la gente Que sea sabia No se lo escucha Entonces Por lo tanto Por lo tanto Padre Y aquí Es interesante Y aquí En un guacho Yankee ¿Quién coño gana? Uf Yo creo que Yankees Yo mi opinión Yankees Es que es lo fácil Pero Es que A mí me pasa un poco Lo mismo Que con la duda Que hemos tenido Al hacer la clasificación De la este Que los Yankees Va a depender De con cuántos abridores Sanos Lleguen Vamos a pensar En un idílico Que no selecciona a nadie Que todos Según fan Graff Con Esa vertiente mágica Que tiene el béisbol Siempre Si está todo el mundo bien Yankees A lo mejor En el séptimo partido Pero Yankees No Es una eliminatoria Muy Muy atractiva Muy atractiva Dodgers Padres Para hacer gusto A nuestro Invitado de hoy Ah bueno Perdón Yo creo que Ostras Un Mike Trout Contra la gente Esta del Bronx En invierno Bueno en octubre Eso puede ser bonito Yo a mí me gustaría Apostar por Angel Yo creo que también Es que Angel Tiene mucha dinamita En el line up Tiene mal Mala rotación Blue Yes Pues bueno Tiene una rotación Pero llegar hasta octubre Con esa rotación Llegar hasta octubre Con esa rotación Ya se pueden poner las pilas Los jugadores de posición Para anotar 15 cargas por partido Porque Fíjate Otra tradición bonita Mantener Aparte de los 6 En wildcard Es la de que Que Trout no gane una ronda De De playoff De playoff Pues nada A Blue Yes A Blue Yes A Blue Yes A Blue Yes Edu Edu te ponen aquí en el chat Que vas con los padres Pero que te da vergüenza decirlo No sé si es verdad Si son infundadas No dejad en mi caso Porque esos vienen del canal De suma No tienen idea de esto Bueno yo tampoco O sea pero Y estoy aquí hablando Así que Nada ¿No crees que puede haber sorpresa aquí? Hombre Os voy a decir una cosa Para mí no sería sorpresa Que los padres le ganaran una serie a los Dodgers No sería sorpresa Pero creo que De verdad no puedo ser imparcial Creo que van a ganar los Dodgers Es que no Aquí no puedo ser No puedo apostar contra mis niños Es legítimo Pensar eso Es el mejor equipo de la liga Si todos llegan sanos Si Mookie Betch Hace esas estiradas Que hace siempre en octubre Y Es complicado ganarles Y si te lanza Un día Bauer Otro día Kersho Y otro día Bueller Ojo Claro Hombre Si no tienes a David Price Y luego a González Y luego a todos Pero bueno Es que es increíble Pero Pero otra Otra tradición muy bonita Es que los Dodgers En temporada normal Ganen la división Y luego se metan la hostia En las divisionales Bueno Pero si cogen como hábito El año pasado A ver No En un esto normal Deberían de ser los Dodgers Está claro Pero no sé Yo voto Dodgers Yo también Bueno Pregunta Leonardo Si los Red Sox Van a llegar a la Serie Mundial Hay chances Otro 84 años Como pasó en 2004 Sí No Este año La verdad que no Está difícil Porque no hay picheo Prácticamente Que también pregunta Que cuántos clasifican Por división Que es el campeón Y luego los dos mejores Equipos De cada liga Que no sean campeones De división Si los dos mejores terceros De cada Exacto Tengo un poco Lenguaje futbolístico Braves-Cardinals Ojito Un Braves-Dodgers Como el año pasado Pero yo creo que Arenado Tiene ganas de jugar Bien en octubre Y llegar lejos Y confío mucho En Flaggert Y confío mucho En Gwingwright Y confío mucho En toda esta gente Tan maravillosa Bueno Y hoy de Molina Nos estamos dejando aquí Una leyenda absoluta Del béisbol Yo creo que pasan los Cardinals Y me perdone El señor Beruaga Pasan los Cardinals Yo veo Braves ahí Más bien Yo veo Braves también Pues Braves Y ya que estamos Voy a poner Braves En las series mundiales En base a mi voto Ya es a los spoilers Ojo Un Yankees Un Yankees-Dodgers Y las audiencias Se reconcilian con el mundo Las audiencias del béisbol Mira ¿Cuántos años hace Que no se juega Un Yankees-Dodgers En las series mundiales Desde los años 50 Además Además Si siguen sin jugar En Canadá Un Blue Jays Lucha a unas series mundiales Ahí en ese campo De Florida Y tal Poco feo Un poco aséptico Yo creo que ya estarán En Canadá jugando Pero poco feo No hemos valorado Esa perspectiva Yo creo que ha sido Yankees-Dodgers 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 Hay que jugar Y hemos hecho Por lo fácil Es que tenemos Katanga dice Braves Pero no sé Yo veo seguramente Los Dodgers Y ahora Campeón El que no sean Los Yankees Obviamente Claro Es complicado Porque Los Yankees Llevan desde 2009 Sin ganar Y creo que no ha habido Un campeón Dos veces seguidas Desde los Yankees Además En 2009 1999 2000 Creo que fue Me acuerdo ahora 2001 Perdió contra los Arizona Bueno en fin Desde las Las ciencias aquellas De Derek Jeter Y toda esta gente Tan guay Yo es que tengo la esperanza De que este año Se rompa esa estadística Claro que es mi equipo Y entonces por eso Tengo esa esperanza Pero Pero bueno Hay razones para pensar Igual que a lo mejor No pasa De De la White Card Es que no Nunca se sabe Lo dicen por el chat Que el 1 de julio Ya jugaron en Canadá Los Blue Jays No lo sabía Y pues me alegro Me alegro En principio En principio Que después El gobierno canadien Creo que la buena gente De Toronto Tiene ganas de ver Ese equipo Que este año Prometen cosas buenas Y bueno Creo que lo podemos Dejar hoy por aquí Si algún equipo canadiense Ha ganado la Stanley Cup Y están contentos Claro ¿Cómo puede ser Que lleven más tiempo Sin ganar La Stanley Cup Que no la NBA O la Liga de Béisbol Es Son estadísticas Tío Es increíble Y eso los canadienses Lo llevan adentro Creo que desde el 91 Llevan sin ganar la Stanley Cup Un equipo canadiense Y creo que son 8 O sea Me parece Pues ganaron en el 93 La última Los Blue Jays ¿No? Los Blue Jays Ganaron en el 93 En el 93 Los Blue Jays Creo que desde que Wayne Gretzky Se fue a Los Ángeles Ya no volvió Los Oilers Ya no volvieron a rascar nada Y bueno Esta camiseta Que hace 2011 Que le ganamos A los Vancouver Canucks Los Boston Bruins En el séptimo partido Partidazo Y fue la última Que también un equipo canadiense A la Stanley Cup Pues estáis siempre los Creo que Adri es De los Muppet Leafs Y están siempre ahí Aquí hablamos de todo Aquí hablamos de Y a mí que me gustan Los Senators Pues ya ni comentamos Lo que hacen Pues yo que sé Yo cuando lo vemos en persona Me tendrás que explicar Ese masoquismo Que tienes Sobre los equipos Yo Pues porque tengo belleza Y simpatía Pues no podía tener Un gusto también En los equipos Esa me la apunta Está muy buena Bueno Deciros Que el domingo Hay un Draft Fantasy De picheos salvajes De mucha gente De pues todos Está Edu Está Jones Está Adri Está Javi Está Angel Está pues mucha gente Y lo haremos en directo Y ya podemos aprovechar Para hablar de De jugadores Que vayan saliendo Mejor jugadores Que no se les suele Nomblar habitualmente Y bueno En teoría estaremos Los cuatro Estaremos Adrián John y Javi Edu Que te has pegado Una buena paliza Hoy de directos Te queremos agradecer Mucho que hayas pasado Por aquí Un placer Cuando queráis Da gusto escucharte Y bueno Cuando quieras Ya sabes Cuando los Dodgers Vayan 21 Victorias y derrotas Pues podemos hacer Un especial de los Dodgers Y Cuando vayan 1-20 Casi mejor no me llaméis Porque no vas a estar Yo a hablar mucho No creo que sea El caso No tiene pinta Bueno Eso si fuera De los Pirates A lo mejor Los Orioles O los Dodgers O sea No me ha quedado claro De quién va De Canadá Solo está Toronto La Liga Los Montreal Expos Desde 2004 Grands 2004 De hecho Green Que jugó en ellos Creo recordar Se fueron a Washington Que era el equipo De los Nationals Ahora Se llevan bastantes años Que están en Montreal Intentando que se iban A otro equipo Si hay expansión Los Rays Se había hablado Incluso De que iban a jugar Medio año En Tampa Medio año Eso Es el mayor absurdo Que se ha planteado En las grandes ligas Pero Bueno De hecho Montreal En uno de sus últimos años Jugó Veintitantos partidos No la mitad Pero como Una cuarta parte Algo más Un tercio de su partido De casa Lo jugó en Puerto Rico Si no me equivoco Así que No sé Invento Por cierto Antes de cerrar Hoy Jason Stark En The Athletic Ha hecho un artículo De 21 previsiones Que tiene Para esta temporada Y dice que Este convenio colectivo Da la oportunidad De hacer a la Liga Una expansión De dos Dos equipos ¿No? Como no se ha ejecutado Pues seguramente Es una cosa Que se vaya a ejecutar Que se vaya A progratear En el siguiente convenio colectivo Que empezará el año que viene Con lo cual Podría darse Que a lo mejor Montreal Portland Las Vegas Sitios así Pues tengan Las Vegas seguro Las Vegas tarde o temprano Entrará Ya que está NHL NFL NHL NFL Quieren hacer expansión NBA allí O sea que Hay equipo filial Que ahora mismo No me acuerdo De qué equipo es Fue de los Mets Un tiempo Ahora no sé cuál es Los Las Vegas Sabietos Creo que se llaman ahora Y de AAA En la Pacific Coast League Así que más o menos Infraestructura hay Para empezar a mover cosas Y tal Veremos Hombre no hay un estadio De Mayors Pero lo construirán Pero Y siendo Las Vegas Hacen un campo En dos meses Hacen un campo De 40.000 espectadores Que lo último Queda la última Predicción La última apuesta Que está Para Adrián Igual a control ¿Cuántos Adbats va a estar Chris Davis Antes de conseguir Su primer hit? ¿Va a empezar 0 de 40 O 0 de 45? No Algo más sencillo 0 de 15 0 de 12 A ver Para empezar Se va a perder dos meses Ah no sabía esto O sea que volverá Un después a lo mejor Del All Star Y después Pues un rico 1-23 0-23 0-22 Una cosa así Dale siete Más leña Para la hoguera De la indiferencia De los aficionados De los Orioles ¿Cuánto le está Bando Baltimore A Oh Todo En caso De millones En payroll 23 O sea que Joder Madre mía Una tarde tonta De cervezas Y de whiskeys Pues alguien se le fue La pluma No Dictamente se fue El contrato Llegó Boras Le dijo a Angelos Quiero esto Y dijo Buah Pues para adelante Vome tres Vome tres Pues nada señores Creo que ya está Y bueno A lo mejor La semana que viene Podemos hacer esto Con ya jugadores MVP Sajang Entrenadores del año Pues también Creo que ha funcionado bien Y bueno Los que habéis estado en Twitch Espero que lo hayáis pasado bien Edu muchas gracias De verdad Te escuchamos Aprendemos Yo he visto un poquito de sumo Me va a costar Pero bueno Me entretengo Y bueno John y Adri Nos vemos el domingo Vamos hablando Sí Vale Saludos a todos Gracias por estar ahí Hasta luego Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video